Cusco, Cusco, es tu nombre sagrado, como el sol del infario inmortal. Todo el mundo te lleve en el pecho, como canto y bandera triunfal. Invencible bastión de tu raza, te saludan los pueblos de pie. Y la patria que se honra en tu esquirpe, te coloca en la frente un laurel. Cusco eterno, tus áureas reliquias, campajaron morfuebres del sol. Tus hazañas tallaron los siglos y tu imagen la gloria esculpió. Que se pongan de pie las naciones, que disparen su canto de estrellas. Y que el mundo te rinda homenaje, inclinando en tu honor su pendón. Cusco, Cusco, es tu nombre sagrado, como el sol del infario inmortal. Todo el mundo te lleve en el pecho, como canto y bandera triunfal. Invencible bastión de tu raza, te saludan los pueblos de pie. Y la patria que se honra en tu esquirpe, te coloca en la frente un laurel.